La situación crítica de los niños Guayú en La Guajira no da tregua. En lo que va corrido del año 2016 van 35 menores que han muerto por desnutrición y causas asociadas, según denuncia de líderes y reporte de los hospitales y clínicas. A raíz de los múltiples casos de desnutrición, las autoridades departamentales aseguraron que los niños Guayú están muriendo de física hambre. Mientras tanto, líderes Guayú, autoridades, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han denunciado que la corrupción, la mala prestación de los servicios de salud en hospitales y la de las EPS, la sequía, la inseguridad alimentaria y el abandono estatal son también causas por las cuales mueren los niños en esta región del país a causa de la desnutrición.